A ver, lo dicho, que yo iba a hacer el intento solo O sea, mi plan no era rolear, en plan, de vez en cuando Mi plan era, si me siento cómodo me quedo, si no, me voy Y ni siquiera he llegado a empezarlo Si va a empezar el viernes ¿El viernes? Si, si, si va a empezar el viernes Pero como el jueves me vi un poco... Un poco flojo Por decirlo de manera suave, dije Me conozco Es que es básicamente lo que me pasa, tío O sea, he tenido Que mucha gente me dice No, pero es que no debería... Si lo disfrutas No deberías Darle chance Y esto me lo has dicho hasta tú No deberías dar el chance al decio de la gente A ver, coño, pero si es una actividad que depende del resto de gente Pues no puedes hacer eso A menos que hagas en modo autista Nadie existe Vaya, me ha pegado un tío No debería pasar ¿Con esa voz lo dicen? ¿O no es a mi mago? En mi cabeza al menos Sí, muchas veces Porque es en plan Macho Me estás diciendo Que pase de la gente Eso es como Eso es como Si eres Cajero Y le recomiendas al cajero Que está hasta la polla de ver gente Pasa de la gente A ver Es que su trabajo es no pasar de la gente O sea Dentro Pues lo mismo pasa con Con el roleplay No puedes Pasar de la gente Ojalá Básicamente Escúchame Eso es lo que me dijeron a mi en su momento Cuando pasó Bastantes movidas Recibí un comentario Exactamente así Se está escapando Se va a escapar Se está escapando Recibí un comentario Exactamente así Se está escapando Se va a escapar Para mí Para mí fue un Dime por favor Que esto no va en serio Es que aunque no fuese A rolear de poli Mi tal va con el role en general Como que no sé Y mi etapa Yo creo que Pasó hace tiempo Y le intenté Volver a 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 Pues eso, intenté volver en su momento, pues por lo que todo el mundo me habéis dicho en algún momento Es que los números y no me sale rentable No me sale rentable, o sea, me sale más rentable Estar buscando peña que le guste, lo mismo que me gusta a mí Antes que estar todo el rato amargado Porque para estar amargado, tío, me busco un currito en el primer sitio que pillé y a tomar por culo, tío Que justamente por lo que estoy aquí es para no estar amargado Sí, 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 sí Claro, o sea, tú me estuviste, tú fuiste de las de, las de, no, chale Tírele, güey Hasta que de repente, no, no sé si es que te pasó Creo que fue eso, que tuviste una experiencia un poco chusta Y ya ahí yo creo que dijiste, vale Le entiendo perfectamente Le entiendo perfectamente ¿Qué ha pasado? ¿Solamente ha sobrevivido uno? ¿Qué hace? ¿Se va? ¿Se va? Claro O, ok ¿Me reconoces ahora, Capitán? No Furia Shokubo Narusa Hombres Atrapazla Para esto voy en sigilo ¿En serio? Por favor Te lo ruego Ten piedad No te causaré más problemas Renunciaré al alcohol No molestaré a las mujeres Iré a la iglesia Por favor, deja que me entregue a una triste vida monástica Me confundes con tu juez y verdugo, hermano Domínguez Sálvate tú Si el licor no te hace muy lento Claro, ya está el punto Yo lo personal Ya llegó un momento Es que simplemente No me aporta nada Solo dolores de cabeza Y mucho agobio Mucho estrés Estar todo el día diciendo Buah, ¿y si estoy haciendo esto mal? ¿Y si estoy haciendo esto no sé qué? ¿Y si...? A la mínima que algo me da esa sensación es como Tío Mira No, yo no tengo por qué estar pasando esta mierda Y menos por... Exacto De hecho, tú me conociste Estacionándome prácticamente todo lo que hacía En plan... Cuando ya nos conocimos más personalmente, digo Hacer esto de... Buah A lo mejor No debería hacer esto Eso cuando te vas a la cama Eso cuando te vas a la cama Porque ya había veces Ya había veces Que para planearlo del día siguiente Rellenaba libretas ¿Sabes por qué? Para mí era importante, ¿sabes? Y era... Y yo planificaba cosas Y era como... Que por eso tengo un Discord Que se llama Libreta IC De hecho Yo iba apuntando todo Alumna Ya habrás visto el caos desatado por los rebeldes En mi mente crece un plan Pero hay que actuar rápido Para recibir tus nuevas órdenes Búscame en el cementerio Mi último refugio seguro en la ciudad Rápido A ver, es que para... En mi personaje Sí que servía Porque a la mínima Que me decían Cualquier cosa De... No, pero es que Esto no lo hiciste Izeo No lo apuntaste Izeo Cualquier cosa Tenía ahí Todas las pruebas O sea, yo... Yo por eso iba a ser súper tranquilo Siempre Porque A mí no me podían amenazar De hacer MG En ningún momento Aunque iba a copiar por otras cosas No te he visto a menudo por el pantano ¿Ya no me necesitas? Vine en el momento en el que recibí tu mensaje Tuve una pesadilla Soñé que te convertías No No importa Me pregunto si honrarías a tu viejo mentor Con una prueba de lealtad Agate, no necesitas que te honre Soy leal ¿Cuál es mi misión? Desconozco tus conspiraciones con Messie Blanc Pero Resulta evidente que con todo el caos de la revuelta Ulloa se verá forzado finalmente a abandonar la baliz Y negociar la paz Nuestro momento se acerca Con su muerte y la seguridad restablecida Completaré mi misión Y encontraré la paz El gobernador solo tiene un camino Los demás están bloqueados o en llamas Debes preparar una emboscada Y golpear en el momento preciso Encuéntralo Y mátalo Así será La gran mayoría de veces suele ser por eso Sí La gran mayoría de veces suele ser por eso Estelian A Estelian lo tengo adoctrinado Después de todo lo que me pasa Después de todo lo que ha visto Que me ha pasado bien Todos y cada uno de los juegos Que hemos jugado Lo tengo adoctrinado Este yo creo que no se compró un ordenador en su vida Yo creo que no se lo compro en su vida Está Eso mismo dije yo Y estoy aquí No Si llegas a ver Todo lo que va a llegar a pasar En los PCs Antes de tener un PC Más de uno se lo replantea Todo lo necesario para una emboscada ¡Más de uno se lo compro en su vida! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No, también te digo que yo soy más de cuerpo a cuerpo. No, 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 no.